Las pruebas Corta besos iniciales Nuevo líder asociado Que goza de protección Le teme la policía Tiene mucha habilidad Se mueve la luz del día Por eso donde lo topan Se hacen los que no lo miran Que tiene mucho poder Que es pariente del tigrillo Nadie lo va a detener Es un hombre decidido Trae mucha gente a su mando Todos con R si chivo Y como dice el dicho pariente Mal vale Cholo Que mal acompañado Cinco y cinco suman diez 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 está la plebada Esperando nueva orden Para sacar de volada Para dejar varios tendidos Y luego la retirada El Cholo sigue ordenando También su gente operando La nueva generación Es la que hoy está al mando Que le pese a quien le pese Seguiremos trabajando Yo no me llevo con nadie Porque se llevan conmigo El que se lleva que aguante Es lo único que les digo Siempre traigo varios cuernos Los discos son de cien tiro Ojo ¡Pero! Ojo 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 Gracias.